El personal calificado es la experticia que mantiene funcionando las empresas. Las empresas se mantienen sobre la base de la experiencia que se va recogiendo con el pasar del tiempo en las personas calificadas, en las personas que tienen las competencias suficientes como para poder tener los conocimientos a través de toda la gerencia. Esto no solamente en investigación y desarrollo, esto es en mantenimiento, esto es en mercadeo, esto es en cobranza. La experticia es lo que va permitiendo que una empresa pueda manejarse con niveles de sincronización, con niveles de armonización. El 50% de la pequeña empresa encuestada dijo que había perdido más del 40% de su personal calificado. Esto sin duda es un drama. El total de la industria dijo que había perdido menos del 20%, el 38% dijo que había perdido menos del 20%. Pero en la medida que las empresas se van haciendo más pequeñas, y como les digo, la pequeña empresa es lo que compone el mayor porcentaje de empresas que existen en Venezuela, tienen menores posibilidades de retener talento. Así que la pérdida de experticia que estamos teniendo en Venezuela, que ciertamente va a ser uno de los factores restrictivos para la reconstrucción de Venezuela, una vez que ojalá se produzca una transición política, va a ser uno de los factores restrictivos para la recuperación. La última lámina la hicimos muy exprofeso este segundo, este tercer trimestre, y es cómo percibían los encuestados que habían sido, o cuál había sido el efecto de las medidas del viernes 17 de agosto. Y el 66% dijo que afectarían negativamente sus niveles de producción. Con lo cual, todos los cambios de políticas que el Ejecutivo Nacional ha ido tomando, son cambios de políticas que son inconsistentes con la recuperación operativa de las empresas. En esta oportunidad, recogimos que el 7% de la muestra que tomamos para que fuese encuestada, nos respondió de que estaba parada. 7%. Nuevamente, la muestra es una muestra que está segmentada por tamaño de empresa, grande, mediana y pequeña, que está segmentada por sectores, agroindustria, farmacéutica, química, metalmecánica, autopa, y así sucesivamente. Y luego está segmentada por regiones, Lara, Carabobo, Zulia, Miranda, y así sucesivamente. Así que es una muestra bien representativa. 7% nos dijo que no estaba operativo. Sin embargo, nosotros elegimos no transformar eso en número de empresas, por cuanto nos parece que hay que hacer un examen más pormenorizado de un censo, más pormenorizado de cuántas empresas verdaderamente van quedando. Ya creo que estamos en unos números muy dramáticos. Haber dicho que estaban quedando 2.500 empresas es muy, muy dramático para el país. Antes de revelar más cifras sobre cuántas van quedando, vamos a hacer un censo que nos permita tener una buena definición sobre ese número. Pero la respuesta del porcentaje de los que consultamos, que nos dijo que no estaba operativo, es 7% para el tercer trimestre. Si tú sumas a esas 700 que dijimos que habían cerrado en los primeros dos trimestres, le sumas, si hicieras una extrapolación con este 7% del segundo trimestre y le agregas una estimación de lo que podría ser el cuarto trimestre, muy seguramente este año van a haber cerrado cerca de unas 1.000 empresas. Ese número habría que corroborarlo, es una extrapolación, pero digamos, como extrapolación es dramático. Que hayan cerrado sobre las 3.700 empresas, que contra las 3.200 empresas que dijimos que quedaban el año pasado, que haya cerrado cerca de una tercera parte solamente este año, bueno, eso es un drama de proporciones épicas, yo diría. Bueno, ahí tú viste la lámina que decía que el, ¿cuánto era? El 54% decía, 53% decía, sí, que podían durar menos de un año. Sí, para el total de la industria, 42% menos de un año, pero para la pequeña industria, 50% dice que van a durar menos de un año. O sea, esto es lo que te va diciendo, es que la vida en hiperinflación, con descapitalización, con pérdida de mercado, con un entorno que te va succionando capital de trabajo. Acuérdense que entre las medidas que pasó el Ejecutivo Nacional el 17 de agosto, hubo un incremento importante en los impuestos. Si tú estas empresas que están subcapitalizadas y en un proceso de descapitalización, ¿por qué digo yo un proceso de descapitalización? Entre que tú vendes un producto, Venezuela no opera sobre la base de él, págame antes de que yo te entregue, por lo menos la industria no opera así. La industria ha venido recortando sus márgenes de crédito de una manera muy importante. Cuando yo nací en la industria, hace unos 36 años atrás, dábamos crédito de giros a 30, 60, 90 y 120 días para todas las facturas. Hoy en día eso se ha venido recogiendo y los créditos que se están dando son entre 3 y 7 días. Pero entre 3 y 7 días, entre que se emite la factura, el comprador la recibe, porque tú emites una factura aquí en Caracas y el camión tiene que despachar, por ejemplo, en Mérida, pasa una semana. El comprador recibe ese crédito entonces 7 días a partir de cuando el comprador recibe. Se toma los 7 días y se coge 5 días adicionales. Bueno, entre que tú emitiste la factura y que tú recoges la factura han pasado 22 días. ¿Cuánto varía la tasa de cambio en 22 días? ¿Verdad? Entonces, ese es el proceso de descapitalización. Si tú a eso le sumas el que el gobierno te va succionando plata a través de cobrarte impuestos, uno, un impuesto sobre la renta presunto, porque tú no sabes si vas a tener renta. El resto de las empresas están perdiendo plata en este momento, porque te lo cobran como un impuesto sobre venta. 1% diario y lo tienes que enterar semanalmente. Y dos, un impuesto del valor agregado que te cobran semanalmente sobre las ventas que tú hiciste esta semana, pero que el camión no ha entregado y que, por supuesto, no ha cobrado. Y dos, un impuesto sobre las ventas que tú presumes vas a tener la próxima semana, que, por supuesto, no has facturado, no has despachado y no has cobrado. Entonces, todo eso es caja que tú estás restando a la compañía. Entonces, la vida en hiperinflación, con descapitalización y succión del dinero por parte del, ¿cómo se llama?, del CENIAT, pues es imposible. ¿Y evaluaron cuántas las empresas han sentido, o sea, no lo evaluaron por esos impuestos? ¿Cómo así? O sea, no hicieron una encuesta preguntando cómo se sintieron ellos en este proceso. Ah, bueno, el 66% dijo que esas medidas eran negativas para sus posibilidades de seguir operando. Esa fue la última lámina, Marlene. Este, la encuesta lo que hace es preguntarse acaso las medidas lo favorecieron o lo desfavorecieron. El 66% dijo que fueron perjudiciales. Eso es así, ¿no? ¿Y el tema del impuesto? El tema del impuesto es muy, muy grave. El tema del impuesto es un tema que estamos viendo porque, además, cobrar impuestos sobre transacciones no realizadas es inconstitucional, ¿verdad? Estamos analizando nosotros qué respuesta debe tener el empresariado, verdaderamente, ante este atropello constitucional. Uno más de los muchos que el gobierno va dando. Los planes son, nuevamente, en las discusiones que se van teniendo, lo que se va aconsejando es que las empresas deben ser lo más eficientes posibles en cuanto a la racionalización de sus productos, no tener portafolios demasiado amplios como para poderse concentrar en aquello que le permite la supervivencia. Tratar de retener al personal clave sin el cual las empresas no pueden existir y buscar, vamos, disminuir el volumen de sus productos de forma tal de poder disminuir el valor absoluto de los precios con los cuales están vendiendo. Si yo vendo un champú de medio litro, pues me voy a 250 mililitros o a 125 mililitros. Eso no te hace el champú más barato, al contrario, te lo hace más caro, porque por mililitros estás pagando más. Pero en términos absolutos, para el consumidor, tiene que erogar menos al momento de comprarlo. Las empresas están disminuyendo los volúmenes de los productos que están vendiendo, están buscando, vamos, racionalizar los gastos dentro de sus empresas, no embalden, no se están haciendo inversiones y están dedicando mucho esfuerzo a lo que es sostenerse. Sostenerse que es inventario y pagos de personal. Al contrario, muchas empresas han salido de vacaciones colectivas antes, porque el grueso de las plantas industriales ha quedado sobredimensionado para el tamaño del mercado que atiende. Tú produces un mes y esa producción de un mes te alcanza para las ventas de tres o cuatro meses. Entonces, las empresas produjeron hasta algún momento en noviembre y cerraron y muchas van a abrir en enero, otras van a abrir en febrero. Aquí los volúmenes de producción se han achicado de una manera importante. Así que el que no se esté vendiendo, el que las empresas no estén vendiendo en diciembre producto de las vacaciones, no va a cambiar en gran medida los niveles de abastecimiento que estas han dado al comercio. Las empresas venden, las empresas industriales venden a través del comercio. Y los comercios, las empresas más bien hacen muchos esfuerzos, las empresas industriales, por abastecer a los comercios, por mantenerse vivas tratando de venderle más. Y los comercios son el reflejo de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Pero el grueso de los comercios tienen para los productos que estas empresas van fabricando, tienen niveles de inventarios que por mucho van a exceder las posibilidades de compra de los venezolanos. ¿Con industria estaría de acuerdo con la dolarización del mercado? Bueno, la dolarización del mercado es un debate económico, ¿no? Dentro del cual con industria más bien escucha a los economistas cuáles son las virtudes y los defectos de la dolarización. Dolarizar tiene como primer perjuicio el hecho de que no hay suficientes dólares, ¿no? Entonces, no haber suficientes dólares, ¿de dónde los sacas como para hacer un reemplazo, no? Y segundo, el problema de la inflación es un problema de política monetaria, de política monetaria y fiscal. Tú tienes que corregir el déficit fiscal del gobierno, tienes que corregir la política monetaria y con eso corrigen la inflación. No es cuestión de cambiar la denominación de en qué se tranza. Bueno, fíjate, tú te vas consiguiendo cosas así como, por ejemplo, al cerrar Gugliar ahora, ¿quién se favorece? Firestone, ¿verdad? Porque es el único competidor vivo que va quedando. Entonces, ese sí puede tener una expectativa de crecimiento de su volumen de ventas. Ahora, va a tener el problema de acceso a materia prima, sin duda, ¿verdad? Pero ese va a buscar materia prima donde sea porque sabe que el mercado es de él, que el único que fabrica neumáticos es él, y que el precio que él ponga es el precio que se va a pagar, ¿no? Un mercado altamente ineficiente, porque los mercados eficientes son los mercados en los cuales hay muchos competidores que compitiendo entre sí van disminuyendo los precios y van mejorando las diferenciaciones de los productos como para que haya más elementos sobre los cuales los consumidores pueden decidir, ¿no? Entonces, este va a ser un mercado extraordinariamente eficiente. No obstante, para Firestone es una oportunidad. Entonces, ahí hay respuesta a ese tipo de cosas. Habría que ver cada caso individual. Para mí, el petro no es una criptomoneda. Yo no entiendo bien qué es lo que es una criptomoneda, si te soy muy honesto, pero el petro es un elemento de endeudamiento del gobierno. ¿Cómo se puede eso utilizar, digamos, como un elemento de anclaje cambiario? No te sé responder. Sabemos que cuando surgió el Real en Brasil, ahí se utilizó eso como moneda, como la denominación fue elemento de cambio, o algo por el estilo, lo cual permitió que la devaluación de su moneda se detuviera. Eso sería el equivalente a denominar las cosas en dólares en Venezuela. Con el petro yo no veo que haya un elemento que pueda utilizarse como reemplazo del bolívar. Salvo que nos digan, mira, vale, no hay más bolívares, le cambiamos el nombre a nuestra moneda, ahora se llama petro. Pero no es porque venga representada por barriles de petróleo, o no, simplemente porque reemplazamos el nombre de la moneda. Yo creo que el Ejecutivo Nacional es un Ejecutivo Nacional harto incompetente. Ellos mismos no entienden claramente lo que están diciendo y no actúan de forma coherente con lo que dicen. Así que el petro yo creo que es para ellos tanto una incertidumbre como lo es para nosotros. Cuando recién comenzó a partir del 17 de agosto, en el cual el señor Maduro dijo que él iba a asumir los pagos de nómina de las industrias, bueno, ahí se incurren varios delitos. El primero es que se está utilizando fondos públicos para pagar gastos que no le corresponden al Estado, con lo cual se está haciendo un uso ilegal del dinero que nos pertenece a todos los venezolanos. Ciertamente muchos de los trabajadores de las empresas recibieron esos fondos, pero no los recibieron porque las empresas lo hayan pedido. Los recibieron porque, por lo que yo entiendo, que muchos de los que tenían carnet de la patria, por ejemplo, simplemente se los depositaban, lo quisieran ellos o no. Bueno, para aquellos que los recibieron bien, para aquellos que no los recibieron, pues bien también. Yo creo que hay muchas empresas que en ese caso se cuidaron porque le aclararon a sus trabajadores, mira, estos no son fondos que yo esté dando, por lo tanto no tienen ningún compromiso ni de utilidades, ni de prestaciones sociales, ni de cualquiera de los efectos que devienen del pago de nómina, ¿verdad? Es un regalo que el gobierno te está dando porque decidió dártelo y se acabará cuando él decida que se va a acabar. Pero hasta ahí. Hay algunas personas, algunas empresas que sí se vinieron y firmaron el contrato con el gobierno, pero entiendo que son las que menos. Que son las que fueron muy pocas. Bueno, fíjate que yo te diría que todos los sectores menos la agroindustria están profundamente afectados. ¿Y por qué la agroindustria se ha visto menos afectada? Bueno, porque al final alimentos es lo más básico que las personas requieren, el gobierno ha sido más cuidadoso en tratar de que ese sector caiga lo menos posible. Trigo, por ejemplo, las importaciones las ha hecho el gobierno y las ha repartido. Lo mismo ha pasado con maíz, lo mismo ha pasado con azúcar. Lo que va quedando de producción, que es muy poquito de polinter, obliga a los transformadores a que sea convertido en envases para el sector de la agroindustria. Entonces, el mantener al final un poquito de comida es lo que más le interesa al gobierno y por eso ha hecho los mayores esfuerzos. Ahí ese es un sector de compañías importantes, ¿verdad? En todos los ámbitos. Ahí entiendo que los niveles de producción están un poco más altos. A partir de ahí, todo lo que es el sector farmacéutico está muy mal y de ahí para abajo todos los sectores están muy mal. ¿Cuál sería uno de los peores? Yo te diría que autopartes. ¿Autopartes por qué? Bueno, Venezuela tiene una capacidad instalada para 250 mil vehículos, de los cuales en su mejor momento produjo 170 mil vehículos. En este momento prácticamente no hay fabricación de vehículos. Creo que el año pasado fue en 1.044 vehículos que se ensamblaron. El sector de autopartes estaba concebido como para poder generar valor agregado nacional a los automóviles o a los vehículos que se ensamblaban en Venezuela. Y el valor agregado nacional era importante. Y además ese valor agregado nacional se complementaba con exportaciones que este sector hacía para plantas de las mismas compañías en otros países. Es decir, si yo produzco aquí, como es un caso importante, como es Danabén, en un momento dado exportaba el eje trasero, que es un eje tecnológicamente sofisticado, porque cuando tiene todo el elemento de piñones planetarios que van ahí, y conseguía la certificación de, o bien Ford o bien General Motors para incorporarlo como parte en Venezuela, bueno, también se mandaba para las otras plantas de Ford o General Motors en Latinoamérica. Entonces, ese sector que estaba construido con muchas certificaciones que empleaba cerca de 30 mil personas, cuando se va acabando en Venezuela, se va acabando desde el punto de vista de la exportación también. Entonces, entiendo yo que ese era un sector que ya estaba trabajando muy por debajo del 4%. Así que ese es un sector que, yo diría, prácticamente murió.